¿Qué fue eso? ¡Oh, no! ¡Mis pacas de heno se están incendiando! ¡Morphle, transfórmate en un camión de bomberos! ¡Muchas gracias, Mila y Morphle! ¡No tengo idea de qué provocó ese incendio! ¿Qué es ese sonido? ¡Oh, no! ¡El campo de maíz también se incendió! ¡Hay palomitas de maíz por todos lados! ¿Qué demonios estará causando todos estos incendios? ¡Miren! ¡Es un dragón! ¡Le dio un resfriado y está estornudando! ¡Granche! ¡Fuego! ¡Y se dirige a la ciudad! ¡Oh, oh! ¡Tras él, Morphle! ¡No! 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 ¡Hay un dragón! ¡Hola, muchachote! ¡Tengo algo de medicina para ti! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasa, Murphle? ¡Murphle halló un ruido! ¡Mira, Murphle! ¡Santa nos trajo un regalo! ¡Regalo! ¿Qué será? ¡Ja! ¡Oh, no! ¡El regalo! ¡Desapareció! ¡Mira, Murphle! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es pegamento! ¡No! ¡Los bandidos en ruedas! ¡Ya no somos pegamento! ¡Ni los bandidos en ruedas! ¡Ahora en Navidad! ¡Somos los ladrones de regalos de Navidad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Murphle! ¡Transfórmate en un avión para que podamos volar tras ellos! ¡No puedo esperar para abrir todos esos regalos de Navidad que les llegaron a todos los demás este año! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, no! ¡Se están acercando a nosotros, Stein! ¡Sé cómo podemos deshacernos de ellos! ¡Ese es mi regalo de Navidad! ¡Ve tras él, Murphle! ¡Wow! ¡Hola, Mila y Murphle! ¡Santa, salvaste nuestro regalo! Sí, pero los ladrones de regalos de Navidad todavía tienen todos los demás regalos de la ciudad y no sé dónde se esconden. En un par de horas será la mañana de Navidad. Y todos los niños de la ciudad estarán muy decepcionados si se despiertan y no hay regalos de Navidad. ¡Tengo una idea! ¡Ahí están! ¡Ahí hay otro regalo! ¡Este debe ser el último! ¡Sigámoslos! Pero tenemos que estar muy callados. ¡Mira todos estos regalos! ¡Vamos a abrirlos de inmediato! ¡Oh, oh, oh! ¡Alto ahí, ladrones de regalos de Navidad! ¡Oh, no! ¡Es Santa! ¡Devolvamos todos los regalos! ¡Vamos, Morphle! ¡Muchas gracias, Mila y Morphle! Con su ayuda, hemos logrado que todos tengan sus regalos de Navidad de vuelta. ¡Oh, antes de que se me olvide! ¡Gracias, Santa! ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! ¡Ja, ja, ja! ¡Feliz Navidad, niños! ¡Feliz Navidad! ¡Mmm! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un reno de Navidad! ¡No creo que esta sea una blanca Navidad, Morphle! ¡Pero conozco a alguien que puede ayudarnos con eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Atmo! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, Atmo! ¿Puedes hacer nevar en la ciudad para que podamos tener una blanca Navidad? ¡Empecemos aquí! ¡Guau! ¡Mieve! Ahora hagamos nevar en toda la ciudad ¿Qué estás construyendo, Morphle? ¡Puñeca de nieve! ¡Guau! ¡Se ve divertido! Hola, profesor Rashid ¿Hay algún problema? Hola, Mila y Morphle Parece que este año tendremos una Navidad Blanca después de todo Pero es demasiada Está causando problemas en la ciudad ¡Oh! Pero no se preocupe, profesor Rashid Atmo puede derretir un poco de nieve ¡Oh, no! Atmo se ha ido ¡Ah! Tengo una idea Con mi último invento puedo hacer que esos muñecos de nieve cobren vida Y barran con sus escobas toda la nieve extra ¡Guau! ¡Genial! Esto va muy bien Pero ¿sabes qué podría deshacerse de la nieve aún más rápido? ¡Un muñeco de nieve gigante! Morphle, transfórmate en un bulldozer Para recoger la nieve del muñeco ¡Hola, gran muñeco de nieve! Hay demasiada nieve en la ciudad ¿Puedes ayudarnos a limpiar toda la nieve sobrante? ¿Qué pasa? ¡Hajajajaja! ¡Ooooooooh! ¿Qué fue eso? Vamos a ver qué está pasando, Morphle. ¡Oh, no! Si esa bola de nieve gigante llega a la ciudad, todo estará cubierto de nieve otra vez. ¡Morphle, robot! ¡Oh, no! ¡Morphle! ¡Wow! ¡Santa! ¡Y Atmo! ¡Santa! ¡Oh! ¡Oh! Parece que volvimos justo a tiempo, Atmo. ¿Estaba Atmo contigo, Santa? Sí. Cuando vi que Atmo podía crear nieve, le pedí a Atmo que me ayudara a llevar una blanca Navidad a muchos lugares de todo el mundo. ¿Muñecos de nieve vivientes? ¡Wow! ¡Yeah! Como Atmo no estaba, los muñecos de nieve ayudaron a limpiar toda la nieve extra. Pero como ya no sobra nieve, los muñecos de nieve ya no tienen trabajo. Bueno, podrían ayudarme en el Polo Norte a prepararme para la Navidad. ¿Qué dicen? ¿Quieren ayudarme? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Se robaron la estrella del árbol! ¡Y peor aún! ¡El oficial de policía Peter Freeze está de vacaciones! ¡Oh, oh, oh! ¡Ja! ¡No estoy en mi ciudad! ¡Ja, ja, ja! ¡Marvel y yo! ¡Podemos tratar de resolver este crimen! ¡Marvel, conviértete en un perro policía! ¡No en mi ciudad! ¡Ah! ¡Ah! ¡Un rastro! ¡Esto debe ser una pista! ¡Vecino Vanderbuss! ¡Veicino Vanderbuss! ¡Veicino Vanderbuss! ¿Se llevó la estrella del árbol de Navidad que está en la plaza del pueblo? ¡No tomé esa tonta decoración de Navidad! ¡Pero aplaudo a la persona que lo hizo! ¡Porque odio la Navidad! ¡La Navidad es para los blandengues emocionales! ¡Ah! 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 Las pistas que seguimos desde la plaza nos conducen a ustedes. Confiesen, ladrones de adornos de árbol. Sí, estábamos en la plaza del pueblo, pero no robamos la estrella del árbol. ¡Ah, no! Robamos algo mucho más valioso. Porque esta vez somos... ¡Los ladrones de nieve! ¿Dónde podrá estar la estrella del árbol? ¡Mira, Murphle! ¡Ese pirata la tiene! ¡Se va! ¡Se va! ¡Está en el autobús! ¡Murphle! ¡Transfórmate en una patrulla! ¡Yay! ¡Ay! ¡Lana! ¡Ah! 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 Odio la Navidad. Es muy cursi. ¿Verdad, Pirata Phil? Bueno, Pirata Maurice, yo... Yo... ¿Qué es? ¡Suéltalo! Pensé que siendo Navidad y todo, te traje esto. Dice, el mejor de los piratas, jefe. ¡Hey! ¡Esa no es la estrella de Navidad! No sé qué decir. Nunca antes había recibido un regalo de Navidad. ¡Feliz Navidad, Pirata Maurice! ¡Feliz Navidad, Pirata Phil! ¡Oh, no! ¡Ese pájaro robó el regalo de Navidad del Pirata! ¡Marvel! ¡Transfórmate en un helicóptero de la policía! ¡Yay! ¡Yay! Mira, Murphle. La hurraca también tiene la estrella en su nido. ¡Pajaro malo! ¡Pajaro malo! No es su culpa. Es una hurraca. Les atraen los objetos brillantes. ¡Hurraca! ¡Triste! ¡Oh! ¡Tengo una idea! Si a la hurraca le gustan los objetos brillantes, quizá podría vivir en el árbol de Navidad. Murphle, hoy es el último día antes de que comience el nuevo año. ¡Ah! ¡Fuegos artificiales! ¡Wow! Hicimos muchos amigos nuevos este año, Murphle. Murphle, conviértete en una casa voladora para que podamos recoger a todos los nuevos amigos que hicimos este año. ¿A dónde vamos? Vamos por... ¡Phoebe primero! ¡Hola, Murphle y Murphle! ¡Hola, Phoebe! Murphle y yo estamos recogiendo a todos los nuevos amigos que hicimos este año para la celebración de Año Nuevo. ¿Te gustaría venir con nosotros? ¡Es una gran idea! ¡Por supuesto que iré con ustedes! El próximo que necesitamos recoger está en las montañas también. ¡El gigante de la montaña! ¡Hola, gigante de la montaña! Estamos reuniendo a todos nuestros nuevos amigos para la celebración de Año Nuevo. ¿Te gustaría venir con nosotros también? ¡Vamos, Murphle! ¡Pensé que este era su nuevo hogar! ¡Dinosaurios de juguete! ¡Yay! ¡Yay! ¿Quieren venir con nosotros también? ¡Oh, no! ¡Los dinosaurios de juguete nunca podrán entrar! ¡Murphle, transfórmate en una casa más grande! ¡Genial! ¡Nuestra siguiente parada es... ¡Ahí está! ¡Shell y la sirena! ¡Ja, ja, ja! ¡Ir por! ¡Más amigos! ¡Hola, señor alcalde! ¿Sucede algo? ¡Hola, Mila! Cuando llegamos aquí para la celebración de Año Nuevo, todos los fuegos artificiales habían desaparecido. ¡Oh, no! Creo que puedo ayudar con eso. ¡Murphle, transfórmate en un avión! ¡----- ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Feliz cumpleaños, papá! ¡Feliz cumpleaños! ¡Oh, no! ¡El regalo de papá! ¡Morphle, transfórmate en una motocicleta para que podamos ir tras él! ¡Vamos, Morphle! ¡Ahí está! ¡El as! ¡Y está subiendo la montaña! Recojamos un poco de hielo fresco. ¡Lo encontramos! ¡Helado! ¡No, tonto! ¡El regalo de papá! ¡Una hurraca! ¡Morphle, transfórmate en un avión para que podamos seguirla! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Y está subiendo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ahora está todo mojado! ¡Delfines! ¡Atrápalo, Morphle! ¡Dragón! ¡Por favor, detente antes! ¡Espacio! ¡Ahí está! ¡Oh, no! Tu regalo está completamente arruinado, papá. ¿Arruinado? ¡Para nada! Acompañarte en una de tus aventuras y visitar muchos lugares fue el mejor regalo que pude haber tenido. ¿Qué les parece un cuento antes de dormir? ¡Sí! ¡Un cuento! Había una vez una niña pequeña llamada Caperucita Roja. ¿No debería ser una pequeña Caperucita Azul? Sí, claro, veamos. Entonces la pequeña Caperucita Azul caminaba por el bosque para llevar una canasta de comida a su abuelita enferma. ¿Ella sola? ¡Eso no es divertido! Ah, está bien. Iba con un amigo. ¡Sí! Mientras caminaban por el bosque... ¿Caminar? ¡Marfel, transfórmate en un Monster Truck! ¡Eso es mucho más rápido! ¿Qué? ¡No, espera! ¡Hay un lobo! ¿A dónde vas, niñita? Disculpe, señor lobo. Tenemos prisa. ¡Abuelita! Ah, claro. Llegan a la cabaña de la abuelita. ¿Esa es su casa? La abuelita debería vivir en un gran rascacielos. ¡Y hay un dragón gigante que la protege! ¡Guau! De acuerdo, pero el lobo también está allí y él... ¡Lo golpea un platillo volador! ¿Está bien, señor alienígena? Sí, estoy bien, pero mi nave está rota. Ahora ya no puedo volver a casa. Nosotros podemos llevarlo. ¡Morphle, transfórmate en una nave espacial! Bien, viajan al espacio y llevan al alien a su casa. ¡Ahí está mi casa! ¡Pero el lobo está justo detrás de ellos! ¿Va en un tiburón espacial? Ah, claro, pero se está acercando. Muchas gracias por traerme a casa. No hay problema. Ah, y entonces regresan a casa de la abuela. ¡Ah, la abuelita! Llevémosle la canasta. Sí, finalmente. Entonces le llevan a la abuelita la cesta de comida. Oye, tú no eres mi abuelita. ¡Lobo! No, ustedes no lo saben, porque el lobo tiene un disfraz. Realmente soy yo, la abuela. No, tu boca es demasiado grande. De acuerdo, me descubrieron. Soy un lobo. Y te voy a comer. Pero en los alrededores del bosque, un leñador fuerte y valiente oyó al lobo. Eso parece un lobo. Pero no se preocupen, me encargaré de esto. Detente, gran lobo malo. ¡Oh, no! Es el valiente leñador. Parece que salve el día. ¿Qué es esto? Ajá, creo que esto es suyo. ¡Oh, gracias, apuesto joven! ¿Pero ha visto a mi nieta? Oh, ¿Mila? ¡Mila! Vaya, esa fue una buena historia. ¡Oh, no! ¡Mira, Murphle! ¡Oh, un dragón se está comiendo nuestra barbacoa! Murphle, transfórmate en un dragón también. Ahora, trata de ahuyentarlo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Tengo una idea! ¡Mordió la carnada! ¡Vámonos, Murphle! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! Tengo una idea. ¡Ja, ja, ja! ha ha